Todo caso de abuso sexual, tanto en niños como en adultos, es una urgencia. Por lo tanto, en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe iniciaron capacitaciones al personal médico sobre el protocolo para la atención de pacientes en esta condición. Varios médicos especialistas estuvieron instruyéndose con el propósito de replicar esta información vital para estos casos. Estuvimos en la ciudad de Valledupar. Este servidor fue comisionado por el Hospital Regional para una capacitación con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en donde es uno de los casos y uno de los índices mayor que se tienen en el Cesar es el abuso sexual, teniendo en todas sus modalidades y es una preocupación de parte de la Secretaría de Salud del departamento el alto índice que tenemos. Por eso se hizo esa capacitación a nivel departamental para así también colocar en contexto a los médicos acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, pues que ya es algo de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia, que ese pues es un tema que es mucha tela por cortar. Pero se hizo la capacitación, vinimos hasta acá con el doctor Gustavo Adolfo Insignares, ginecólogo, coordinador de la sala de partos del Hospital Regional y este servidor, a seguir promoviendo, de igual con el de habijo a nivel del hospital local de Aguachica, enlazándonos para así poder dar las instrucciones a los demás y no solamente el personal médico ni de auxiliares. El hospital regional le está comprometido a hacerlo con el personal de vigilancia, el personal de facturación, pues esto es un caso en donde la vulnerabilidad de los derechos de esas femeninas, que generalmente ese es el punto, no tanto con el masculino sino con la femenina, hay que guardarle sus derechos y hay que tener respeto con ellos. En medio de las capacitaciones también se abordaron otros temas, incluida la decisión de la Corte Constitucional sobre la legalización del aborto y cuál es el rol que cumplen los profesionales de la salud. Cuando contrata los servicios TJT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción, trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielo rasos en icopor, drywall y pvc, divisiones para baño y oficina, contáctenos 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.